Y hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada, si eres nuevo no olvides suscribirte y haz que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video. Bueno, hola mi amor, ¿cómo estás bebé? Yo también ya te quiero ver, ya solamente dos días y regreso, ¿vale? Esto de andar en trabajos de negocios es muy cansado, así que ya pedí que serán tres semanas de vacaciones para estar contigo en casa, salir a pasear. Quiero cuidarte, o sea, son las últimas semanas de tu embarazo y quiero cuidarte, quiero estar contigo, quiero estar ahí cuando nuestro baby nazca. Te extraño mucho, de verdad, mucho, mucho. Y aunque no creas, también extraño mucho a nuestro bebé. Extraño hablarle todas las noches a su pancita, extraño, extraño, no sé, tocar tu pancita. Extraño tocarte a ti, besarte a ti, decirte cuánto te amo. Ay, pero siempre tengo que estar aquí en este hotel, esperando a que llegue el siguiente día para ir a trabajar otra vez. Ya solamente dos días y voy a verte, ¿vale? Mi reina hermosa. ¿Qué pasó, amor? ¿Permiso para qué o qué? ¿Salir? ¿A dónde quieres salir? ¿Con unas amigas? ¿Segura? Así como andas, no sé, estás a últimas semanas, o sea, ¿estás segura que quieres salir? Solo ten cuidado, ¿vale? Oye, oye, pero ¿a dónde van a salir? ¿A una fiesta? ¿Y en esa fiesta habrá alcohol? ¿Habrá... ¿Qué? ¿Cómo es la fiesta o qué? Obviamente sabes que no puedes tomar. El doctor nos lo dijo. Que tú cero alcohol hasta que nazca el niño. O la niña, que aún no sabemos. Pero no debes de tomar nada. ¿Cómo que si me enojo? A ver, ya explícame bien. ¿A dónde quieres ir? A una fiesta, ok. ¿Pero una fiesta dónde o cómo o qué? ¿De noche? ¿A un antro? No, ¿cómo crees? O sea, en el antro... Lo único que se sirve son bebidas alcohólicas. Y aparte, están a fume y fume. Y yo no quiero que estés respirando el humo del cigarro. Mientras estás... No. No. Dije que no. ¿Vale? No. No quiero que vayas. Lo siento, pero no. Pues, no sé. Mira, igual deja que vayan ellas. Sé que es la despedida de una de tus amigas, pero... Que vayan ellas. Y al siguiente día vas y la ves tú o la visitas. No sé, pero... No, quiero que vayas al antro, por favor. Te lo estoy diciendo en serio. Y ahí de ti sí me dicen que fuiste en serio. Si me entero que fuiste, vas a ver. De verdad, me voy a enojar mucho contigo. Te estoy diciendo en serio. ¿Ok? No. Piensa bien las cosas. Eso no está bien. En este momento no. O sea, si no estuvieras embarazada, te prometo que te hubiera dicho que sí. Solamente que tuvieras unas precauciones o algo. Pero en este momento no. No, aparte de que estás a últimas semanas, no debes de tomar alcohol, no debes de inhalar nada de humo y... En esas... No sé, en esos espacios es lo único que se hace. Mami, de verdad, lo siento, pero no. No te enojes y no te pongas seria. Te estoy diciendo en serio. No quiero, por favor. Ya me tengo que ir porque me están llamando. De verdad. Si me entero que fuiste, vas a ver en serio. Me voy a enojar mucho contigo. Nos vemos. Te amo mucho, por favor. Cuídate mucho y... Cuando pueda te marco, ¿vale? En dos días te... Sí, en dos días llego. Te amo mucho. Mucho. Hola, princesa. Ya llegué, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi reina? La reina de la casa. La reina de mi mundo. La reina de mi todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo pasaste este fin de semana sin mí? Yo sé que fueron casi dos semanas, pero... Ay, no sé. No pude... No pude evitar estar lejos de ti. Ya quería regresarme. Te juro que desde la primera semana ya estaba que me moría por regresarme a verte. De verdad quiero estar contigo y con nuestro baby. Te amo demasiado. Mucho, de verdad. Bueno, déjame, voy a duchar y regreso contigo, ¿vale? Que vengo muy cansado y una ducha de verdad me relajaría bastante. Mi reina hermosa, preciosa, bebita. Te amo. Bueno, ya regreso, ¿vale? Bueno, vamos a abrir la ducha aquí y este vestido es de ella y es un vestido de salir. Según que yo sepa, ella no salió. A menos que tal vez haya salido ayer que no hable con ella. Pero, bueno, igual lo pondré en su cama, así que lo voy a tomar para llevarlo a la... Huele mucho a tabaco, a cigarro. Espera. ¿Iría al antro? La vez que me pidió permiso y que le dije que no, ¿iría al antro? Amor. Amor, ¿ven para acá? Oye, una pregunta. Contéstame sinceramente con la verdad, por favor. ¿Fuiste al antro cuando te dije que no? ¿Cómo que? ¿De dónde saco eso? Solamente dime si fuiste al antro o no. Pues quiero saber por qué yo te dije que no. O sea, no es que yo te mande, pero no quiero, o sea, en este momento no. ¿Por qué? Porque tienes a nuestra bendición en tu pancita y no quiero que le vaya a pasar nada malo. Y de verdad, si fuiste ahí, me voy a enojar mucho contigo porque, de verdad, pusiste en riesgo a nuestro hijo. En serio. Aparte de todos los vicios que hay ahí, la inseguridad que hay, o sea, no sé, de verdad, no te imagino una mujer embarazada de últimas semanas estando en un antro. Dime qué onda contigo. ¿Fuiste o no fuiste? No, no, me voy a enojar si fuiste. Dime la verdad. ¿Fuiste? ¿Por qué fuiste? Te dije que no fueras. Te dije que podía hacerle daño a nuestro hijo. ¿Por qué nunca me haces caso cuando te digo? Me vale, de verdad, me vale que haya sido la última, no sé, vista de tu amiga la que se va a ir. Lo siento, pero primero es nuestro hijo, antes que cualquier persona. Y tú no, tú lo pusiste en segundo lugar después de... Es que no puedo creer que no pienses ni tantito hacia el daño que le puedes hacer. Si este vestido huele mucho a tabaco, imagínate todo lo que respiraste ahí. Y te aseguro que ni siquiera fuiste para no haber tomado nada de alcohol. Estoy seguro, segurísimo que tus amigas te dijeron que tomaras al menos poquito alcohol. Y no me digas que no. ¿Cómo que solo una copita? Oye, ¿en serio estás bien? O sea, escúchate, estás hablando. Tienes a un bebé dentro de ti. Oliste, inhalaste humo de tabaco, tomaste alcohol, te expusiste en un lugar donde hay mucha, mucha delincuencia. ¿En serio pasaste todo eso? Es que de verdad no puedo creer al nivel que hayas llegado de... ¿Cómo que me calme? No me voy a calmar. Te dije que no, en serio. Y lo hiciste a costa de lo que yo te dije. O sea, sí o sí me engañaste. Aunque no hayas sido infidelado, me engañaste diciéndome cosas que no ibas a hacer. O sea, mentiras. De verdad, no hayo palabras para decirte que... ¿Cómo no eres capaz de pensar el daño que le puedes hacer a nuestro hijo? ¿En serio? No me voy a calmar, ya te dije. ¿Cuál broma? No es ninguna broma. Estoy seguro de que no fuiste. Y por favor no me trates de meter que es una broma porque sé que fuiste. Tenías muchas ganas de ir, así que... No quiero volver a... En este momento a hablar contigo, de verdad. Que no es una broma. Demuéstrame que es una broma. ¿Eh? ¿Cómo que este vestido no es tuyo? Ah, pues no, no te lo he visto ninguna vez puesto. Ah, no, no es para embarazadas. Es verdad, no te quedaría este vestido si te lo pones. O sea que vino una amiga tuya a cambiarse después de ir a la fiesta y... Le prestaste un vestido tuyo y se fue porque se manchó. Ah, ok. Perdóname mucho. Sé que exageré. No, no, espera, de verdad. Te lo digo de corazón. Perdóname. La regué. No debí haberte hablado así. Perdóname, pero es que... Solamente se me venía a la cabeza nuestro baby. Y del daño que pudiste haberle hecho si hubiera sido... No, no. Yo creo que si eres muy inteligente, perdóname. Pensé mal las cosas y... Me precipité. De verdad, perdóname. Yo te quiero, te amo mucho. O sea, yo estuve pensando todo el tiempo cuando estuve fuera. Estuve pensando en ti. En querer poder llegar contigo, abrazarte, besarte, decirte que te amo. Decirte que eres el amor de mi vida. Me moría por estar lejos de ti. Obviamente también de nuestro baby. Pero de verdad, mucho, mucho me moría por estar contigo. Perdóname por hablarte así, de verdad. Creo que en este momento no hay yo cómo controlarme. De verdad, estoy muy... No sé, muy estresado. Muy impaciente en que nuestro baby vaya a salir bien. Y que todo vaya a salir bien. Y que... Perdóname, de verdad. Te amo. Te amo mucho y... Solamente ando un poquito estresado, ¿vale? Te quiero y te amo y te adoro y... Eres lo mejor que me ha pasado. Perdóname.